Oh, 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 bésame No esperes ni un segundo, bésame Y ahora va a ser imposible olvidarte Me preparas y seguro Yo estoy Listo pa' darte lo que tú quieres I know I know what we've been missing I know that I've been distant Bésame, lo único que quiero es besarte Bésame, no esperes ni un segundo Bésame, y ahora va a ser imposible olvidarte Bésame, no esperes ni un segundo